Ya no quiero verte nunca más Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien Hoy te presento la escena prohibida de Toy Story que acaba de ser eliminada Actualmente millones de personas están emocionados con Toy Story 4 Ya que esta película nos trae muchos recuerdos de nuestra infancia Pero se acaba de dar a conocer que una escena de la saga de Toy Story será prohibida Y nunca más volverá a aparecer Ya que será eliminada de las ediciones Blu-ray Los reestrenos, las reediciones Y que cuando la película se transmita en televisión ya no aparecerá ¿Pero cuál es esa escena? ¿Y realmente merece ser eliminada y hasta prohibida? Bueno, hoy tú la conocerás Y así formarás tu propia opinión Para empezar, si eres fanático de las películas de Toy Story Recordarás que en la segunda película de la saga Al final aparece en una serie de bloopers Sí, los errores que supuestamente los entrañables juguetes cometen en las grabaciones Estos bloopers son realmente graciosos Y tal vez por eso la producción No presentó pocos, sino varios Empiezan con Woody atorado Y luego muriéndose de risa Con un voz eruptando Y así parando la grabación Lo que molesta a los demás A la señora cara de papa metiendo cosas en el señor cara de papa Y luego más cosas Y después más cosas Y más cosas Hasta que él ya no puede más Luego a Jesse rompiendo a Woody Y muriéndose de risa Una escena de la colita del perrito El pingüino intentando atrapar el micrófono Y cometiendo errores una y otra vez De hecho, creo que quiero cantar como nunca Señor altavoz, lo siento No dañé su equipo Es que tiene que lanzarlo hacia mi Listo, ya pueden hacer otra toma Vamos otra Y luego a Woody haciéndole una broma a vos Luego otra Volveremos antes que Andy lo haga, amigos ¿Qué? ¿Qué? Y otra más Y después otra más Eso De verdad, es increíble ¿Qué? ¿Y ahora por qué se...? Hasta que realmente vos se enfada ¿Qué? ¡Ya basta, Woody! Luego aparecen los bichos El primer día de filmación ¡Ah, sí, sí! ¡Muy emocionante! No puedo creer que los... No te entiendo ¿Qué película es? Y acción Sí, todo esto realmente Solo son chistes tontos Hasta la escena del apestoso Pete Y es que en esa escena El apestoso Pete Es descubierto por Woody ¡Está bien, está bien! ¿Tú qué opinas, viejo capataz? ¿Vendrás conmigo tan... Cuando hace un misterioso trato Con las Barbies Y es que él les dice Que les podría conseguir un papel En la próxima película de Toy Story? Lo realmente extraño Es que cuando se ve descubierto Se pone muy nervioso Y simplemente dice Que les está dando consejos de actuación Pero la escena Todavía no termina ahí Cuando las muñecas se salen de la caja Se puede observar Como el capataz Les mira el trasero Y hace una carita Como de perversión Ahora bien Según varios especialistas Esta escena refleja Una práctica común En la industria del entretenimiento En donde los hombres poderosos Negocian encuentros íntimos Con sus subordinados A cambio de oportunidades En películas Y promociones Sí, lo que pareciera Un simple chiste Tiene un trasfondo Bastante oscuro Donde los poderosos Pueden hacer lo que quieran A su antojo Y sus víctimas No pueden decir absolutamente nada Porque están sometidas O porque se ven obligadas A entrar a este juego perverso Por si fuera poco Esto se refuerza Cuando en otra escena De los bloopers Vemos a Pete Teniendo una flatulencia O continuar Y ser algo por siempre Demostrando así Su falta de interés Por los demás Es de esta manera Que nos damos cuenta Que el personaje de Pete No es bueno ni dentro Ni fuera de la historia Es por eso Que la escena Del apestoso Pete Fue eliminada De la nueva versión De la película De Toy Story En versión 4K Lanzada este año Y de esta manera Será eliminada Completamente De toda la historia De Toy Story Ahora bien Esto no es todo Ya que para muchos Esta prohibición Tiene que ver Con una oscura cosa Que pasó en Pixar Y que han intentado borrar Y es que hace muy poco tiempo John Quien era el director creativo De Disney Y fundador de Pixar Fue acusado de comportamiento Perverso Por las trabajadoras De Pixar Por lo que tuvo que dejar El cargo en 2018 Pero realmente Lo obligaron a renunciar Para parar así El escándalo Y es que realmente John Era importante Él fue el creador De Toy Story Toy Story 2 Y Toy Story 3 Así como Monster Inc Cars Bichos Y muchas más películas En las que participó Como productor ejecutivo Sí Realmente John Tiene una mente increíble Para crear personajes E historias Pero en cambio En la realidad Según acusaciones Hacía cosas Muy perversas Y esto Tiene relación Con la escena prohibida De Toy Story 2 Ya que para muchos El apestoso Pete Era realmente John de Pixar Ahora yo te pregunto ¿Crees que tiene razón Disney De haber eliminado Esta escena? Deja tu opinión En la caja de comentarios Antes de irme Te invito a que conozcas Mi canal de misterio y terror Llamado Archivos Miedo Pero ten cuidado Es muy perturbador Aún así Si te gusta el horror Archivos Miedo Es para ti Yo soy Marco Antonio C Y esto Es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye